Bueno, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte aquí en esta Premiere. Gracias, gracias. Por fin, por fin. Después de un año, porque esto ya se grabó hace ya… Bueno, casi lo normal. Las series tardan más o menos eso, entre 10 y 12 meses. Lo que pasa es que nosotros teníamos una fecha ya en diciembre y al reubicarnos en nuestra nueva casa y a 3 Play Premium, darnos la oportunidad de estar en su catálogo, que estamos súper agradecidos, súper contentos, pues se ha hecho la espera un poquito más larga, pero ya estamos, ya estamos. El 5 de diciembre, el 5 de marzo, estamos ya, estamos ya. ¿Cómo ha sido vivir ese baile de plataformas? Bueno, con incertidumbre. Cuando no sabes cuál va a ser tu casa, pues lo que pasa. ¿Tú veías peligrar la serie? ¿Cómo? ¿Veías peligrar la serie? Yo creo que cuando pasan esas cosas, te pasa por la cabeza, pero digo, una historia tan valiente, tan potente, y con el curro que se han hecho tanto en dirección, creación, actores, no se podía quedar en un cajón. Pero sí que te… le dices, ¿qué pasa? Rápidamente dices, esto es un… tenemos aquí un caramelito que hay que verlo. Entonces, cuéntanos ingredientes no obvios que hay en la serie. Está claro que hay porno y hay sexo, pero también hay comedia, hay acción… Cuéntanos qué cosas van a ser. Bueno, sobre todo la comedia. La comedia es uno de los motores principales de la serie. Inspirada en una gran película como es Boogie Nights, es un hilo conductor muy interesante, la comedia. Mucho drama. Nacho da para tener drama. Personajazos. Cómo humanizamos a los personajes que trabajan en el cine para adultos. Una estética muy cuidada y mucho… bueno, eso es más obvio, mucho gamberrismo. ¿Tu personaje está basado en una persona real? ¿Tú has podido hablar con Toni para inspirarte y para…? Es el personaje real. No, yo no. No. Porque nosotros, bueno, por exigencias del guión, los guionistas y productores se tomaron las libertades de cambiarlo y para que funcionase como un antagonista, le subieron la edad, es otra persona completa diferente, es un cara dura, un idiota, un egoísta. Y creo, bien sabido por su exmujer Sophie Evans, que sí que tuvo un cambio en la serie. El Toni Rivas, o el Toni original, era un buen chaval y un buen tío. O sea que si nos está viendo… Aquí te pido mis disculpas. Pero es un personaje después… Toni Roca es un personaje que ayuda mucho a explicar la primera etapa de Nacho y después tiene un corazón y da una vuelta, da un giro a la historia que es muy bonita. ¿Cómo llevas a ser el personaje malo en estos últimos proyectos que has hecho? No, pero Toni Roca no es malo. ¿Me lo has pintado un poco como egoísta? Bueno, también lo era Nacho, egoísta. He hecho un antagonista para crear esa rivalidad, pero no era malo. Toni Rivas es un tío que vive instaurado en el ego y todo lo que conlleva la ambición de poder conseguir y poder triunfar en el porno le lleva a hacer las cosas que iba a hacer. Pero no era un tío oscuro, no. No era un tío oscuro. No era como el personaje de X de élite. Pues muchas gracias, Andrés. Gracias. 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 Gracias por ver el video.